Buenos días a todas, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí en Getafe. Como alcaldesa, como alcaldesa socialista, para mí es un verdadero orgullo, un verdadero placer daros la bienvenida a esta gran ciudad. Una ciudad, la de Getafe, reivindicativa, participativa, solidaria. Una ciudad con un corazón profundamente de izquierdas que late con pasión, que late por devoción para ofrecer la mejor calidad de vida a sus vecinos y vecinas. Una ciudad que tras la última legislatura, tras un gobierno del Partido Popular en la que se tornó muy gris, va recuperando poco a poco su color. Va recuperando poco a poco su color porque los vecinos están notando que para el gobierno local de Getafe ellos son la prioridad. Ellos están en el centro del tablero político y lo ven cada día cuando ponemos en marcha ayudas para el pago del alquiler, para el pago de la luz o del gas, cuando atendemos la dependencia o cuando centramos todos nuestros esfuerzos por ofrecer y por crear puestos de trabajo de calidad. Además, como militante socialista madrileña, el acto de hoy me parece un acto con especial significado. Porque primero nos da la oportunidad que entre amigos, entre compañeros y compañeras podamos nuevamente reunirnos, podamos compartir espacio. Y luego además, porque creo, soy una absoluta convencida de que cualquier acto en el que un aspirante a la Secretaría General del Partido presenta su proyecto es un acto del propio Partido Socialista, es un acto de todos y de todas donde demostramos la fuerza movilizadora de nuestra organización centenaria. Bien lo sabéis, los últimos meses no han sido nada fáciles para los y las socialistas, pero sabemos que con democracia interna, con la fuerza de nuestro voto, es la mejor manera para cicatrizar nuestras heridas, para mirar hacia el futuro y tener una mirada limpia, una mirada orgullosa, una mirada de poder que nos permita pasar página y ser el mejor instrumento para los ciudadanos y para las ciudadanas, poder centrarnos en la solución de sus problemas. Quiero agradecerte, Pachi, que hagas una parada en tu camino, en tu aventura, en tu ilusionante aventura, para estar aquí en Getafe y presentarnos tu proyecto político. Si no lo sabéis todos, os digo, no es la primera vez que Pachi viene a Getafe, ya lo hizo hace tiempo, hace no mucho tiempo, cuando presentó la candidatura socialista para las últimas elecciones locales y prueba evidente es que nos ha traído suerte. Tenéis delante de vosotros un ambicioso grupo de hombres y mujeres valientes, que lo damos todo para que nuestros vecinos y vecinas sean cada vez más felices, hombres y mujeres valientes, que hacemos todo lo que está en nuestra mano con un único objetivo, que sus vecinas y vecinas estén orgullosas y orgullosos de su gobierno local. Hoy vienes aquí a Getafe y esperamos en esta ocasión ser nosotros los que te demos suerte a ti, Pachi, en esta aventura que has iniciado. Porque tu experiencia, tu experiencia como hombre conciliador, lo veíamos en el vídeo, hombre conciliador, hombre de consenso, hombre de diálogo, has llegado a ser lendakari y no cualquier lendakari, el lendakari de la paz, el lendakari que hizo posible que dejáramos atrás una de las etapas más tristes, más dramáticas, de mayor sufrimiento de nuestra historia colectiva. Has sido presidente del Congreso y hoy das un paso decidido para liderar el Partido Socialista. Y vienes aquí a explicarnos, como decía antes, tu proyecto entre compañeros y compañeras. Porque qué mejor que seamos entre compañeros y compañeras que podamos debatir en un debate sereno, en un debate que queremos hacerlo desde el respeto. Porque solo si hacemos este debate del respeto, no solo gana Pachi, no solo gana el candidato, gana el conjunto del Partido Socialista. Porque esa es la fuerza que nos distingue a los y las socialistas. Solo el debate nos hace fuerte, solo el diálogo nos hace ser socialistas. Porque no se me ocurre ninguna otra fórmula mejor para volver a darle a este proyecto la mejor de las fuerzas, la mayor de las fuerzas, que es con debate, que es con la fuerza de la militancia y el valor del voto de la militancia. Y después, a través del consenso. Bien podía esconderme en mi cargo como secretaria general de los socialistas de Getafe o secretaria general de los socialistas de Madrid para ponerme de perfil en este proceso interno. Pero bien me conocéis todos que siempre me pongo de frente. Nunca huyo de los retos. Y aquí nuevamente, de manera clara, vuelvo a decir que comparto el programa de Pachi, que comparto el proyecto de Pachi. Porque comparto con él un Partido Socialista claramente de izquierdas, un Partido Socialista que sea exigente con sus planteamientos y ambicioso con sus reformas. Comparto con Pachi un proyecto socialista en el que el Partido Socialista sea nuevamente referencia socialista y que devuelva la dignidad a la política. Comparto con Pachi un modelo de partido que garantice la participación de los y las militantes, que proponga consultas a la militancia, que proponga cuestiones tan importantes como igual que somos los socialistas los que votamos a un secretario general. Solo podemos ser los socialistas los que cesemos a ese secretario general. Un modelo de partido, el que comparto con Pachi, donde nadie tenga más poder que nadie. Ni el secretario general por ser secretario general y ni volvamos a vivir escenas donde un comité federal ponga en cuestión el liderazgo de una dirección política. Pero sobre todo, y os lo hago como confesión, hay algo que comparto aún mucho más profundo cuando escucho a Pachi. Porque cuando escucho a Pachi recuerdo las razones por las que me afilié al Partido Socialista. Algunos de vosotros me habéis oído ya contarlo. Me afilié al Partido Socialista de la mano de mi padre. ¿Por qué? Por sus fuertes convicciones y por el compromiso que siempre he vivido en mi familia, supe que el Partido Socialista es el mejor instrumento para cambiar el país. Y cuando escucho a Pachi recuerdo que para eso me afilié al Partido Socialista. Para construir una sociedad mejor. Una sociedad que garantice que todos y que todas con la fuerza de nuestro voto podamos luchar por nuestros derechos. Por eso, y voy terminando, os animo a que viváis con intensidad este proceso interno. A que no os pongáis de lado. Que lo viváis con la verdadera pasión, que solo sabemos hacerlo los socialistas. Que seamos ambiciosos. Ambiciosos no para seguir siendo lo mismo, ni ambiciosos tampoco para ser radicales, que solo gustemos a unos pocos. Queremos volver a ser el partido de la mayoría social. El partido que con la cabeza muy alta, con mucho orgullo, con la fuerza de nuestras convicciones, podamos ofrecer lo mejor a los ciudadanos y a las ciudadanas. Tengamos nuevamente, después de este proceso, un Partido Socialista fuerte, con músculo, que solo tenga un objetivo. Un objetivo que marque la senda del bienestar, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades entre todos y todas, la felicidad y, sin duda alguna, también la libertad. Por todo ello, para luchar ahora en nuestro momento. Y no os quepa ninguna duda de que lo vamos a aprovechar. Muchas gracias y a por todas. Y os dejo con un histórico sindicalista, un amigo, un compañero, pero sobre todo un fuerte defensor de las ideas socialistas. Con Manuel Simón. Adelante. Muchas gracias por invitarme a participar a este acto. No me lo esperaba. Yo no represento realmente a ninguna institución. Tal vez, si tengo que representar algo, es nostalgia y sentimientos. Es un verdadero honor tomar la palabra hoy y hacerlo para mostrar mi apoyo a Pachi. A Pachi López, en este objetivo que, además, lo está haciendo de cada vez más gente, a ser secretario general del PSOE y darle un nuevo rumbo que tanto esperamos y, sobre todo, que tanto necesita nuestro partido. Porque hoy, de lo que se trata, no nos engañemos, es de elegir a un candidato a la secretaría general del partido. Llevo 60 años de mis primeros 75 de vida afiliado a la familia socialista. Y si algo he aprendido sobre esta familia, sobre mi pertenencia a ella, sobre mis afectos y desafectos, es que el socialismo son personas, pero también son sentimientos. Y que, si después de tantos años de militancia priman en mí las ganas de seguir peleando, prima la voluntad de mantener viva esta llama, es por mi lealtad a una serie de personas que han sido y son mis referentes. También lo es por mi confianza en una serie de compañeras y compañeros que siguen haciendo que merezca la pena intentar cada día por la mañana ser un poco más y mejor socialista y luchar por sus ideales. El socialismo, no lo olvidemos nunca, son las personas, en efecto, sí. Y el PSOE son las personas que militan en él. Y para mí el socialismo hoy se personifica entre otros compañeros en Pachi López, como lo fue antes Celso, Lalo, Eduardo, al dirigir su padre, con quien he compartido responsabilidades en la dirección del partido, de la UGT y también de las juventudes socialistas. Hoy se me agolpan, Pachi, muchos recuerdos y sentimientos al estar aquí acompañándote. Recuerdo los tiempos del exilio, de la clandestinidad y luego del desexilio, como diría Mario Benedetti. Hoy me acuerdo de tantas reuniones clandestinas que casi siempre se hacían en Portugalete. ¿Por qué será? Y en particular, entre otras, la reunión de la Ejecutiva de nuestra Internacional de Juventudes Socialistas en el año 67, donde fuimos capaces de reunirla clandestinamente durante tres días. Lalo ostentaba en ese momento la presidencia de las Juventudes Socialistas de España y estaba en la clandestinidad. Y me acuerdo de un pequeño Pachi, que desde niño mamó en su casa, y perdonad la expresión, los sacrificios y durísimas consecuencias que acarrea el compromiso político y la lucha por nuestros ideales socialistas. Detenciones de sus padres, largos y duros interrogatorios en la serie de los correríos de la policía, destierros, etc. Por tu casa, Pachi, se puede decir hoy, Coscojales XV, donde me acogíais cuando yo pasaba al interior, ha transitado lo más granado del socialismo español, venido del exilio y de la clandestinidad. Creo que incluso pasaron algunos andaluces por allí. Hemos recorrido un largo, hoy sigo manteniendo, lo digo sinceramente, hemos recorrido un largo y a veces muy difícil, pero casi siempre entusiasmante camino para llegar hasta aquí. Hoy sigo manteniendo la misma fe en un partido socialista necesario para seguir haciendo frente a las injusticias y luchar contra las desigualdades. Hoy más que nunca sigo creyendo en un partido que siempre ha sido el artificio de grandes e históricos avances sociales en este país. Proyecto socialista, eso pasa cuando hay un poco de viento. Un partido que sigue siendo la única alternativa para estos miles de personas que viven al margen del progreso colectivo, para los trabajadores explotados y, en particular, mujeres y para los jóvenes sin futuro. Hablo de personas, pero también tenemos que hablar, y lo hablaremos durante estos próximos tiempos, de principios y de valores socialistas. Y para esa tarea y para ese proyecto, queridos compañeros, voy a emplear una palabra que tal vez suene, y yo creo, en Pachi López, porque dice que necesitamos podircas públicas que controlen la economía de Casino. Porque la economía sin control es la ley de la jungla, es el incremento de las desigualdades, de la pobreza y también de la miseria. Y no lo olvidemos nunca, donde se instala la pobreza y la miseria, y falta justicia social, siempre está en peligro la propia paz. Yo creo en Pachi porque, desde el primer momento, ha dicho que hay que derrogar una reforma laboral que está siendo desastrosa para los millones de trabajadores de España, que hoy son trabajadores con menos derechos, con menos salarios, con menos protección social y con más precariedad que hace cinco años. Yo creo en Pachi porque él cree en la negociación colectiva y él cree en el diálogo social porque él cree en la absoluta necesidad de los sindicatos como instrumentos de defensa de los intereses generales del país, como leales aliados para acometer los retos de modernización de nuestro, cada vez más cambiante y complejo, modelo laboral y productivo. Y tú, Pachi, lo creo sinceramente porque lo has demostrado cuando te correspondería a ejercer buen gobierno, sabrás hacerlo mejor que nadie. Yo creo en Pachi porque veo en él al Partido de Estados Unidos que yo siempre he creído y he soñado. Un partido que necesita un debate profundo, abierto, leal y respetuoso. Vais a oír muchas veces pronunciar la palabra respetuoso. Que vuelva a las casas del pueblo y a las sedes de nuestras organizaciones de base. Que vuelva a reabrir nuestras escuelas de formación que tanta falta nos hacen. Que se reinserte en los entresijos de nuestra sociedad cada vez más plural y más compleja y más exigente. Que vuelva a ser sensible y activo en los grandes desafíos que plantea la juventud, la mujer, las personas mayores. Vais, hago un poco de publicidad gratuita. Somos el 18% de esta sociedad, el 22% muy pronto en toda Europa. La emigración, no lo olvidemos. La cooperación y solidaridad internacional que ayuden a superar el drama de los refugiados, por ejemplo. Con Pachi López esta nueva andadura es posible. Además, y cosa fundamental también, y lo tiene demostrado, Pachi siempre supo anteponer los intereses de la organización del partido a los personales. Al partido, que lo sabe, se le viene a servir y no a servirse de él. Eso me lo enseñaban en las escuelas de formación. Sí, porque me he quedado sin saliva. Sí, en las escuelas de formación. Así es Pachi. Compañero íntegro, respetado y reconocido por todos. Y después de ejercer como tal, aquí se le ha llamado el Endacari de la Paz. A mí me dijeron que tal vez era mejor decir el Endacari de la Libertad. Porque trajo la libertad otra vez al País Vasco. Y superó una fracción histórica muy grave. Compañeras y compañeros, necesitamos. España necesita a un Partido Socialista Obrero que sea fuerte y unido. Autónomo, y perdonad la palabra, pero es un defecto internacionalista también. Que encabece una vez más un proyecto lleno de ilusión, de lucha por la igualdad y la justicia social. Y termino diciendo, Pachi, este proyecto, y a mí no me cabe la menor duda, lo tienes que encabezar tú. Muchas gracias. Ah, y también es para mí un honor dejar paso a dos jóvenes socialistas, a Cristina y a Javier. Buenos días a todos y a todas. Yo no estoy muy acostumbrada a hablar en público, por eso le he pedido a mi compañero de Juventudes, José Javier, que se levantase conmigo, porque acompañada y respaldada las cosas se hacen más sencillas. Es ese también el motivo que me ha empujado a salir aquí hoy y alzar mi voz. Para decirte, Pachi, que somos muchos compañeros y compañeras de Juventudes que hemos permanecido callados, observando en silencio la situación, lamentándonos de todo lo acontecido desde el día 1 de octubre, y que hoy y a partir de ahora vamos a alzar nuestra voz para estar contigo, para acompañarte y para respaldarte. Es el momento de construir un nuevo proyecto para que todo esto no vuelva a pasar. Un proyecto de izquierdas, donde los jóvenes tengamos nuestro espacio, desde donde podamos combatir el empleo precario o la desigualdad. Un país del que no tengamos que salir a buscar oportunidades laborales fuera. Creemos en una educación pública con un sistema de becas que corrija desigualdades, porque la educación es la base de todo lo que conformamos. Somos una generación preparada, formada, trabajadora, luchadora y queremos quedarnos aquí. Por eso necesitamos un PSOE fuerte, que se centre en estas cuestiones vitales para mi generación. Y ese proyecto y ese PSOE necesita a un líder fuerte, un líder comprometido con los jóvenes y ese eres tú, Pachi. Por eso hoy y a partir de ahora nos toca estar unidos, acompañados y fuertes. Queremos un proyecto que nos involucre a todos y a todas, porque así es como lograremos echar a la derecha de este país. Pachi, no te arrugues. Somos muchos y muchas los que empujaremos contigo para construir un nuevo tiempo en el PSOE, donde recuperemos la fraternidad o el respeto entre compañeros. Y centrarnos, únicas y exclusivamente, en ganar a nuestro rival, que es la derecha rancia de este país. Muchas gracias. Os dejo con mi compañero José Javier. Bueno, compañeros y compañeras, si estamos aquí dos jóvenes es porque, bueno, vamos un poco también a decir por qué hace falta que los jóvenes luchemos, estemos al lado de Pachi, seamos socialistas, seamos de otro sitio, pero es muy importante que los jóvenes nos milicemos. Mirad, compañeros y compañeras. Decía muy bien el socialista Allende que un joven que no es revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es verdad. Se ha dicho últimamente, se ha escrito y se ha escrito, diciendo que los jóvenes millennials, estos de hoy en día, no tienen interés ninguno ni por la vida pública ni por la vida política, están todo el día con el WhatsApp y estas cosas. Y no es cierto. No es cierto porque yo creo que todos vemos en nuestras ciudades, en nuestros barrios, jóvenes que se movilizan, jóvenes que crean nuevos foros de debate, jóvenes que quieren participar y, muy importante, que quieren hablar. Por eso, como sociedad, ni podemos ni debemos permitirnos el lujo de apartar a esos jóvenes que, por los errores de algunos, ve comprometido su futuro y ve su esperanza que se hace cada vez más pequeña. No lo podemos permitir, Pachi, y no lo vamos a hacer. Como socialistas, también, compañeros, no podemos aspirar que esos jóvenes que quieren estudiar, que quieren formarse para construir un futuro mejor, no lo puedan hacer porque no tienen recursos económicos. No podemos permitir eso. Porque la educación en este país tiene que ser un derecho y no un lujo, que parece que es lo que algunos quieren que hagamos. ¿Os suena esto de estudia duro, trabaja duro, que vas a llegar muy lejos? ¿Cuántas veces nos dijeron eso a nuestra generación? Y qué rápido nos hemos dado cuenta de que parece ser que no era todo tan fácil. Al final, nos han dejado únicamente, como ha dicho el destino, en una disyuntiva. O nos vamos fuera y buscamos un trabajo, o nos quedamos en el paro, o, bueno, hay una tercera, que es que en el mejor de los casos conseguimos unir varios contratos de basura para poder sobrevivir. Lo que nos lleva a los jóvenes, Pachi, a estar en una situación que es dejar de trabajar para vivir y empezar a vivir para trabajar. Y esto, compañeros, es intolerable. Tampoco podemos permitirnos que cada vez chicas más jóvenes sean asesinadas y maltratadas por sus parejas. Y esto, los jóvenes, queremos combatir contra esto porque somos conscientes del mal que tenemos en esta situación. Y, compañeros, es también intolerable que siga habiendo todavía en nuestra sociedad tanta LGTBI-fobia. Tenemos el caso muy reciente del autobús de Octoír y nos han dicho, nos han dicho desde muchos, Sara lo sabe porque, bueno, lo han sufrido aquí como nadie, y se nos ha dicho, no os preocupéis, esto es un caso aislado. Desgraciadamente no es un caso aislado. Desgraciadamente no. De hecho, mirad, la cifra de mujeres maltratadas y asesinadas, igual que la de las agresiones LGTBI, va a un aumento y esto es terrible. Lo que hablamos de agresiones LGTBI-fóbicas, 239 en la Comunidad de Madrid en el 2016, compañeros y compañeras, y en lo que llevamos de año, 20 mujeres asesinadas, que no muertas, asesinadas. Pero... Claro, claro, a ver, estoy diciendo eso, pero ¿para qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer los jóvenes y especialmente los jóvenes socialistas? Pues muy fácil, lo que siempre hemos hecho en este partido es luchar, luchar y después luchar. Porque los jóvenes socialistas, junto a Pachi, junto a nuestro próximo secretario general, seguiremos luchando por la igualdad real, contra la discriminación y contra cualquier tipo de fobia, sea la que sea. Compañeros, soñemos con un futuro y un presente, muy importante, y un presente que nos prometa una sociedad justa, igualitaria y solidaria, con un partido socialista que sea ecologista, comprometido con los más débiles, con la naturaleza, como dijo Pachi, que decía que estamos aquí de prestado, no lo olvidemos nunca. Con una Europa donde los jóvenes nos sentamos iguales, todos y ciudadanos, de un proyecto común. Soñemos, compañeros y compañeras, soñemos, porque los sueños por cumplir son el motor que nos va a hacer avanzar. Hoy estamos aquí porque, como jóvenes, hemos encontrado la vía para soñar y cumplir sueños, y esa vía se llama Pachi López. Compañero Pachi, nosotros estamos dispuestos a soñar contigo. Y como bien dicen muchas veces, los jóvenes socialistas no vamos a ir empujando al socialismo, ni vamos a ir al lado de él, vamos a ir delante tirando, para hacer de este mundo un lugar mejor, por ese lugar con el que todos soñamos y por el que todos estamos aquí esta mañana. Por ello, como jóvenes socialistas, estamos dispuestos a debatir, a escuchar a nuestra gente, a luchar. Estamos dispuestos a ser activistas del socialismo. Compañero Pachi, cuenta con los jóvenes, porque nosotros contamos contigo. Y ahora tengo el placer de presentar a un compañero que es Rafael Bruguera, del Partido Socialista Catalán. El diputado autonómico, por favor. Buen día, amigas y amigues, Egunón, Pachi, buenos días, compañeros y compañeras. Os traslado un fraternal saludo de parte de muchos socialistas catalanes, una parte de los cuales estamos hoy aquí en Getafe para manifestar nuestro apoyo, para manifestarte, Pachi, que puedes contar con nosotros. Permitidme que exprese brevemente dos razones, de las muchas, pero dos razones, que me han empujado a decidir ponerme al lado de la candidatura de Pachi López como secretario general del Partido Socialista. La primera es porque conozco un poco el socialismo vasco, donde tengo buenos amigos, los he saludado antes. Y sé que Pachi, hace años ya, cuando cogió las riendas del PSOE, teníamos un Partido Socialista en Euskadi con muchas dificultades. Roto, dividido, enormemente dificultoso. Y Pachi lo cogió, fue elegido secretario general, supo recocerlo, supo unirlo, hasta llevarlo a la lenda caritza con los resultados que ya se han comentado. Y hoy, el PSOE es un partido fuerte, unido y cohesionado que juega un papel fundamental en la política vasca, en la política institucional del País Vasco. Y este es el encargo que tienes, Pachi, y la responsabilidad que te pedimos que asumas para el conjunto del partido. Y tú lo has dicho, no me presento contra nadie ni para vencer a nadie, me presento para dar la batalla por el futuro de nuestro partido. Necesitamos una dirección de integración, que no sea vista como un régimen ni practique purgas, que sume ideas, voluntades y compañeros y compañeras de diferentes sensibilidades. Necesitamos un proyecto renovado, un partido reconocible, Pachi, radicalmente de izquierdas, plural y federal, y que no sea la moleta de nadie, ni la de la derecha nacionalista española excluyente, ni de la izquierda radical, que solo tiene un objetivo, destruirnos y sustituirnos. Y tú también lo has dicho, y cojo tus palabras. Quiero construir una nueva utopía socialista que una a todas las personas progresistas de nuestro país en torno a un proyecto compartido. Y sí, Pachi, eres el único que puede ser el secretario general de todos, no de una parte de él excluyendo al resto, porque en este partido no sobra nadie, al contrario, falta muchísima gente. La segunda razón que me ha llevado a participar en el proyecto de Pachi es porque entiende a Cataluña, la Cataluña plural, abierta al resto del Estado y a Europa. Una Cataluña que quiere compartir un proyecto común desde el respeto mutuo y el reconocimiento a la diferencia, que de ninguna de las maneras quiere decir privilegio. Cataluña, lo sabéis perfectamente, compañeros y compañeras, está en un grave riesgo de romperse en dos mitades. En Cataluña tenemos un grave problema político, pero no nos equivoquemos. El problema no es exclusivo de Cataluña, es un problema político que tiene el conjunto del país, el conjunto de España. Y entre todos tenemos que encontrar la solución. En Cataluña efectivamente estamos, y se ha dicho muchísimo estos días y estas semanas y meses, estamos al borde del choque de trenes. Dos trenes que circulan a toda velocidad, en la misma vía, pero en sentido contrario. Los socialistas catalanes, compañeros y compañeras, no estamos ni estaremos en ninguno de estos dos trenes. Ni en el tren del nacionalismo español excluyente, miope y separador, ni en el del nacionalismo catalán independentista y separatista. Si se produce, que esperemos que no, el choque, habrá víctimas en los dos trenes. A lo mejor habrá más en un tren que en el otro, pero en los dos trenes habrá víctimas. Y como dice Miquel Iseta, nosotros no estaremos en ninguno de los dos trenes. ¿Sabéis dónde estaremos, compañeros y compañeras? Miquel Iseta lo dice de una manera muy clara y muy entendible. Nosotros seremos la Cruz Roja, nosotros seremos los que intentaremos salvar víctimas. Y todavía estamos a tiempo. Lo dijo Pachi en Barcelona hace pocos días. Parar máquinas y ponernos en modo solución y no en modo conflicto. Cualquier avance, cualquier revolución de nuestro marco político, debe hacerse mediante el pacto entre diferentes, no mediante la imposición de los iguales. Cierro la cita. Y para nosotros, los socialistas, la solución y el pacto entre diferentes se llama efectivamente Reforma Constitucional en Clave Federal. El viernes pasado, el viernes pasado, hace dos días, anteayer estuve en un instituto de Girona hablando con los alumnos. Y me preguntaron qué era el federalismo. Muchos de vosotros les dije vivís en un bloque de pisos. Cada uno vive en el suyo. Pero el terreno donde se edifica, donde se levanta el edificio, no es propiedad vuestra, es propiedad de todos los vecinos. Cada familia decide en su piso de qué color pinta las paredes, los muebles y los electrodomésticos que compra. Y vive como quiere, respetando, evidentemente, las normas de convivencia entre vecinos. Pero si hay que pintar la escalera o la fachada o instalar un ascensor, la decisión no es unilateral. La decisión la tenéis que tomar entre todos los vecinos. Pues bien, les dije, esto es del federalismo. Creo que me entendieron. Nadie dijo que sería fácil, Pachi. No lo tuviste fácil en Euskadi. No lo tenemos fácil en Cataluña. No lo tenemos fácil en el Partido Socialista. No lo tenemos fácil en España, en el Estado español. Nadie dijo que sería fácil, pero desde Cataluña te queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro apoyo y que seas el próximo secretario general del PSOE y cuenta efectivamente con nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Y para mí es un placer, es un placer como exalcalde de un municipio turístico de la Costa Brava, en Girona, presentar a un alcalde de un municipio turístico a Rafa Ruiz, alcalde de Ibiza. ¡Andevan! ¡Buen día! ¡Buenos días! Es un orgullo estar aquí, desde Ibiza, y me tendréis que perdonar, pero estoy congelado. Porque yo ayer estaba casi en la playa, veintipico grados, y ahora aquí en esta silla con este viento, alcaldesa, en Getafe hace un poquito más de frío. Pero bueno, yo lo primero es decir que vengo desde las Villas Baleares, desde Ibiza, que es vuestra casa, y es un orgullo para mí estar dando la voz de alcaldes y alcaldesas, de concejales y concejalas, que estamos con Pachi. Yo siempre digo que Pachi es la persona que si no existiera, los socialistas la tendríamos que inventar. Yo quiero darte las gracias ahora que te tengo enfrente, gracias por haber dado el paso, y gracias por darnos esa paz que el PSOE necesita. Porque aquellos que estamos gobernando, aquellos que vamos por la calle, la alcaldesa lo sabe bien, los alcaldes, compañeros que veo ahora aquí, incluso concejales, el día a día de la administración está siendo complicado. Y nosotros, los alcaldes, estamos a pie de calle, yo al menos estoy a pie de calle intentando ayudar a mis ciudadanos, a mis vecinos, y lo último que necesitamos es que vamos escuchando que mientras en nuestro partido se están peleando, compañeros. Eso es lo último que necesita un alcalde. Porque tenemos un señor que se llama Montoro y un señor que se llama Rajoy que lo que quiere es que la política cercana a los ciudadanos sea cada vez más difícil porque yo cuando un vecino me dice alcalde que necesito más policía local pero es que el señor Montoro no me deja contratarla, es que el señor Montoro me pone trabas todos los días. Entonces quiero un partido socialista que nos dé seguridad, que nos dé unidad, que tenga un proyecto político propio porque cuando gestionamos, cuando Javier gestiona alcalde de Henares demuestra que sabe gestionar y no tenemos que mirar a nuestra izquierda, nosotros lo que tenemos que demostrar es que somos mejores de los que están a nuestra izquierda, que tenemos proyecto y que tenemos soluciones para nuestros vecinos. El 2019 está aquí ya, es mayo del 2019, aquellos que están en ayuntamientos, aquellos compañeros que están en comunidades autónomas saben que pasa esa fecha. En mayo del 2019 hay elecciones municipales y como decía, necesitamos, necesitamos que en el Partido Socialista se esté hablando de propuestas, de ideas y de sumar cuanto más, mejor, como han dicho ya los compañeros. A mí me dijeron que fuera breve, por lo cual, lo voy a ser. Yo simplemente decir que desde las Islas, Pachi, estamos contigo, vemos que estás trabajando con propuestas y yo cuando estoy en un día complicado y me conecto a las redes o veo la web y veo que estás proponiendo para tener un partido mejor, yo estoy orgulloso y eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Decía el compañero de Cataluña, por lo cual las Islas y Cataluña están muy cerca, yo estudié en Barcelona, tengo a mi hermana en Barcelona y vivo con profunda tristeza lo que está pasando en Cataluña y creo que yo que llevo, tengo abuelos socialistas y madre socialista y siempre he aprendido muchísimo de los compañeros de Cataluña y de los compañeros socialistas vascos. Entonces, creo que hoy aquí tenemos una mezcla perfecta que es el Partido Socialista, lo que se decía, ¿no? Es lo más parecido a España y ahora doy paso a una mujer que viene de Andalucía, que viene de ser consejera en Andalucía, Evangelina Naranjo. Gracias por estar aquí y ánimo. Buenos días, compañeras, compañeros, Pachi. Gracias. Tal vez hoy fuera de este polideportivo haya mucha gente que esté pensando y que esté pendiente de lo que estamos diciendo aquí. Y seguramente habrá muchos que piensen que estamos aquí reunidos porque estamos en contra de alguien y nada más lejos de la realidad. Hoy estamos aquí reunidos las mujeres y hombres socialistas que acompañamos a Pachi a favor de miles de hombres y mujeres. Tantos como militantes tiene nuestro Partido Socialista. Estamos a favor de cada compañero y compañera. hoy estamos aquí a favor de cada idea. Estamos aquí respetando cada convicción. Estamos aquí respetando cada proyecto porque todo el mundo cabe en el Partido Socialista. En este partido no sobra nadie. ¿Sabéis qué sobra? Sobra la soberbia, sobra la prepotencia y sobra la intolerancia porque esas actitudes esas actitudes queridos compañeros y compañeras son las que hacen que nuestros afiliados se alejen del partido y esas actitudes nos alejan de la ciudadanía y por eso estamos todos aquí porque hoy más que nunca necesitamos de esa unidad porque más que nunca necesitamos un partido fuerte un partido unido para terminar con esto y porque realmente lo primero que necesitamos es unidad unidad para este momento unidad para este proyecto unidad y fuerza para la fuerza política que necesita España y en Andalucía somos muchos muchos los que entendemos muchos los que creemos que para este proyecto de unidad y fuerza de este momento en el partido socialista necesitamos a Pachi tenemos que poner un Pachi en nuestro partido y ante esta unidad y ante esta unidad queridos amigas y amigos nos tiene que servir más que nunca para volver a retomar nuestra marca para volver a hacernos fuerte para que otra vez en el frontispicio de nuestras políticas estén nuestras cuatro letras la P la S la O y la E PSOE un PSOE sin apellidos un PSOE sin ismos simple y nada más y nada menos que PSOE una P de un partido centenario como ningún otro partido en nuestro país y que solamente solamente tiene que mirar hacia adelante para ganar el futuro una S de socialistas de hombres y mujeres con la fuerza el tesón el coraje y el talento para acabar con la derecha una O de obreros de los obreros del siglo XXI una O que día tras día tiene que ser cada vez más exigente y una O cada vez más incluyente la O de obreras la O de nosotras la O de mujeres porque todos juntos y con fuerza y con esa O que tiene que ser cada día más combativa tenemos que terminar entre otras cosas con la brecha salarial de género y necesitamos que necesitamos las mujeres Pachi porque tenemos que terminar con ese 18% menos de retribución salarial que tenemos las mujeres porque siempre es en los más débiles en los que se ceda las injusticias y la insolidaridad y es sobre todo en las mujeres más desfavorecidas más débiles en las que se ceda la violencia la tolerancia y el dolor por eso Pachi te queremos a nuestro lado para trabajar para combatir esa brecha salarial y para poner encima de la mesa y elevar a nivel de emergencia la violencia de género como tú solamente tú has propuesto estos días en tu campaña somos cientos de mujeres Pachi cientos de mujeres las que tenemos puesta en ti nuestra confianza y la E la E de español con mayúsculas tal vez compañeras y compañeros y lo ha dicho Rafael Bruguera la unidad de España sea tal vez el reto más complejo políticamente hablando que tenemos hoy todos los socialistas y todos los españoles y por eso este proyecto de unidad este proyecto de fuerza esa E recobra más importancia y recobra un especial significado y en Andalucía queridos amigos y amigas cada día somos más cada día somos más los que estamos absolutamente convencidos es que acabo de ver una amiga de Armería cada vez más convencidos que por su conocimiento su bagaje su experiencia pero sobre todo por como entiende la pluralidad española necesitamos a Pachi porque él es el mejor y él como nadie puede llevar a cabo el desarrollo y la puesta en marcha del documento de Granada por eso compañeras y compañeros ahora más que nunca nuestras cuatro letras más unidas nuestras cuatro letras más fuerte porque ahora compañeros y compañeras PESOE más que nunca PESOE más que nunca ahora compañeros y compañeras Pachi López más que nunca Pachi gracias por todo gracias Pachi por tu compromiso gracias por el paso que has dado y gracias por estar aquí y en este PESOE en el que he crecido como mujer como socialista he tenido la suerte de aprender de respetar y de conocer a muchos hombres y mujeres socialistas algunos por supuesto de mi tierra de Andalucía que me acompañan aquí de Córdoba de Almería de Cádiz y también la suerte la inmensa suerte que tengo de compartir en este escenario con parte de esos hombres y mujeres de la OJT de Cataluña por supuesto de nuestra alcaldesa de las Islas Baleares de Murcia la joven nuestra joven Cristina de Cáceres y cuando miro a Madrid con el permiso de nuestra secretaria general del Partido Socialista madrileño veo un hombre que admiro y que siempre he respetado y vosotros también por lo que significa para todos nosotros Rafa Simanca muy buenos días amigas y amigos Getafe socialistas muy buenos días estoy feliz de estar nuevamente en esta gran ciudad del sur de mi comunidad de la mano de su espléndida alcaldesa mi amiga Sara de la mano de muchos amigos y amigas más de toda España en una campaña especial la que nos debe llevar al 39 Congreso del Partido Socialista que no es un Congreso cualquiera en este Congreso no se trata compañeras y compañeros tan solo de elegir a un secretario general en este Congreso no se va a dirimir tan solo el tenor de unas resoluciones que han de ayudar a mejorar la vida de mucha gente en nuestro país en este Congreso hacemos frente amigas y amigos a la mayor fractura interna que ha vivido el Partido Socialista probablemente desde la transición democrática o cerramos las heridas que nos están desangrando día a día o las abrimos aún más o le decimos a los españoles que vamos a superar nuestros problemas para ocuparnos de los suyos o cavamos más trincheras para seguir peleándonos unos socialistas con otros socialistas tan claro y tan crudo como esto amigas y amigos por eso yo hoy quiero llamar a la responsabilidad de los socialistas de todos nosotros a la responsabilidad porque esto no es una asociación de amigos esto no es un club del tiempo libre aquí no se viene a administrar las filias o las fobias de cada cual aquí no se viene a dirimir las ambiciones personales de cada uno de nosotros ni a cobrarse facturas pendientes ni ajustar cuentas ni aprovechar el río revuelto para mover la silla de un compañero o de otro esto es amigas y amigos esto es la herramienta la mejor herramienta la única herramienta que tienen millones de criaturas en este país para defender sus derechos y para defender sus libertades y los socialistas no tenemos derecho a debilitar este partido y a romper este partido por aquello de la hora me toca a mí o por aquello de que os vais a enterar no tenemos derecho a debilitar este partido porque de este partido depende el bienestar de millones y millones de españoles responsabilidad por lo tanto que cada cual vote a quien quiera pero responsabilidad en el 39 congreso no se trata de que la mitad del PSOE derrote a la otra mitad del PSOE sino de que todos juntos trabajemos para derrotar a la derecha y para mejorar la vida de los españoles de eso se trata seguro que se nos ocurren varios nombres para mantener el conflicto incluso para aumentar el conflicto pero solo hay un nombre para pasar del conflicto a la solución para pasar de la falta de unidad a la unidad para unir antes que desunir para sumar en vez de restar para que ganemos todos y para que no pierda nadie solo hay un nombre para eso y es el nombre de Pachi López y por eso muchos cada vez más estamos con él hemos presentado un documento interesante un documento con muchas propuestas e ideas en las que han participado muchos compañeros y van a participar aún más porque es un documento abierto la primera de las ideas que plantea es precisamente la de la unidad porque esa es nuestra primera prioridad amigas y amigos no se une enfrentando unos socialistas de unos territorios con los socialistas de otros territorios no se une amigas y amigos enfrentando a los socialistas de las bases con los socialistas de las direcciones en cada territorio tampoco se une uniformando los que piensan legítimamente distinto o tratando al diferente como disidente se une entendiendo la pluralidad de este partido como la entiende Pachi se une integrando al distinto en este partido como ha sabido hacer Pachi en Euskadi como está dispuesto a hacer en España y sobre todo se une recuperando esos valores que han formado parte tradicionalmente de nuestro acervo y que estamos olvidando los valores de la lealtad socialista de la fraternidad socialista la solidaridad socialista en este congreso amigas y amigos no se trata de saber quién canta al internacional con más volumen o de quién levanta el puño más alto no se trata de eso se trata de saber quién es capaz al día siguiente de la votación de coger el teléfono y llamar a todos y decirles compañeros compañeras venir aquí a mi lado vamos a trabajar juntos vamos a ganar juntos vamos a gobernar juntos para mejorar la vida de nuestra gente pensar en quién puede hacerlo pensar en quién tiene la voluntad de hacerlo y quién es capaz de hacerlo y yo os digo que con Pachi López al día siguiente de la votación no seremos 90.000 socialistas ganadores ni 90.000 socialistas perdedores seremos 180.000 socialistas juntos trabajando para ganar las elecciones y para sacar adelante este partido y a este país la segunda idea es la de contar con un partido que se define a sí mismo que se define sin necesidad de referirse a los demás porque no somos se ha dicho y aquí la muleta que la derecha utiliza para sacar adelante sus medidas más o menos regresivas a cambio de algún retal u otro esta puede ser una táctica razonable justificable en momentos muy determinados pero no tenemos vocación de eso ojo pero tampoco somos una minoría más en una suma confusa de minorías de izquierda junto a esos que unos días se definen de izquierdas otros días no unos días se dicen de los de abajo a veces tienen actitudes de muy de los de arriba y siempre tienen en la cabeza respecto a nosotros la misma obsesión la de destruirnos para sustituirnos eso no es socialismo esa no es la vocación del partido socialista el partido socialista se define a sí mismo con un proyecto autónomo este es el partido con el que Felipe González con el que Zapatero y con el que miles y miles de alcaldes y alcaldesas han conseguido mayorías por sí mismos para hacer la revolución allí donde Ramón Rubial y Pachi López nos enseñan que hay que hacer la revolución en el boletín oficial del Estado esa es la vocación del partido socialista un partido autónomo Pachi lo hizo se encontró un partido socialista en Euskadi dividido y desmoralizado y consiguió llevarlo a la unidad a la remontada y al gobierno vasco a pesar de los matones de ETA bueno pues aquí en España también lo hará también nos llevará de la desunión a la unión y de la oposición al gobierno también lo hará con menos dificultades y un respeto para los socialistas vascos no sé dónde he escuchado pedir coherencia si hay unos socialistas en este país que han demostrado coherencia constancia coraje y valentía han sido los socialistas vascos porque mientras los demás a lo máximo a lo que nos arriesgábamos era a un tuit ofensivo de algún troll podemita ellos tenían que defender las ideas socialistas jugándose la vida que cada cual vote a quien quiera pero un respeto para los socialistas vascos para Pachi para Rodolfo para todos los que estáis aquí un respeto la última idea una idea importante del documento también tenemos que ser una izquierda nítida transformadora exigente y mucho despiste en la izquierda europea hoy la crisis ha envalentonado al monstruo del capitalismo salvaje ese que multiplica las riquezas de unos pocos y que empobrece a la mayoría y unos pocos en la izquierda europea han decidido aplicar la política del apaciguamiento vamos a darle al monstruo lo que quiere austeridad recortes no ha funcionado no ha funcionado en Francia porque el monstruo siempre pide más eso no es la izquierda pero tampoco podemos hacer lo que han hecho en el Reino Unido por ejemplo abandonar la pelea refugiarse en el calorcito de la radicalidad propia renunciar a sumar las mayorías con las que se ganan las elecciones y con las que se transforman las cosas desde los gobiernos ni el apaciguamiento cómplice ni la radicalidad minoritaria socialismo de nuevo socialismo exigente socialismo nítido socialismo de hoy para la España de hoy una economía moderna sí pero subordinada a los objetivos políticos de la igualdad y del estado del bienestar una economía competitiva sí pero con una fiscalidad en la que paguen lo justo aquellos que más tienen y sobre todo aquellos que más esconden un mercado laboral flexible sí pero derogando la reforma laboral que recorta los derechos de los trabajadores un pacto de pensiones sí oiga pero siempre y cuando se asegure se garantice que en este país se cobran pensiones dignas cuando crece la economía y que no se pierde poder adquisitivo socialismo de hoy para la España de hoy nítido exigente moderno actualizado pero sin olvidar aquello que nos enseñó Alfonso Guerra compañeras y compañeros los socialistas estamos aquí para que ningún ser humano se considere tan poderoso como para arrodillar a un semejante los socialistas estamos aquí para que ningún ser humano se sepa tan débil y tan vulnerable como para arrodillarse ante ningún poderoso esa es la labor de la izquierda esa es la izquierda exigente que defiende Pachi López y termino somos muchos los que estamos con Pachi López cada vez más cada vez somos más en esta campaña que va de menos a más claramente queremos la unidad pero no hemos venido de cascos azules ni de fuerza de interposición hemos venido a esta carrera para correrla y para ganarla no tenemos vocación de ser segundo ni terceros tenemos la vocación de ser los primeros y hemos venido a ganar esta campaña y os diré algo ya no creo en las encuestas pero si en los pronósticos bien fundamentados y si la mayoría de los socialistas españoles prefieren la unidad a la fractura ganará Pachi si la mayoría de los socialistas españoles prefiere sumar y no restar ganará Pachi si la mayoría de los socialistas españoles prefieren las soluciones antes que ampliar y que profundizar los conflictos ganará Pachi si la mayoría de los socialistas españoles prefiere que ganemos todos para que no pierda ningún socialista el día de la votación, Pachi será el próximo secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Es un pronóstico que vamos a hacer realidad con el trabajo de todos y de todas. Pachi tiene la palabra. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias a todos y a todas las que habéis intervenido. Gracias por vuestro compromiso, por dar la cara, por defender a este partido. No os voy a dar las gracias por vuestros discursos y por las palabras porque ya no sé qué decir. Porque lo habéis dicho todo y seguramente mejor de lo que pueda decirlo yo. Y gracias también, Rafa, a todos los que habéis participado en la elaboración de este proyecto político que hoy presentamos, que es un proyecto abierto a la participación todavía de mucha más gente. Más de 100 razones para unir al PSOE se llama. Una propuesta para unir a la militancia socialista en un partido moderno, fuerte, unido. Una propuesta para ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas de España una nueva esperanza con la que poder construir una sociedad más justa. Con la que construir un país atractivo que defina la convivencia de los que somos distintos, pero queremos derechos iguales. Un espacio, un proyecto para hacer de España un espacio de libertad, de igualdad en el que nos sintamos todos cómodos y sobre todo del que nadie se sienta excluido ni marginado. Son más de 100 razones para unir al PSOE porque un partido sin un proyecto político sirve de bien poco y un proyecto político sin un partido fuerte y unido no sirve para nada. Sabéis que hace dos meses anuncié mi intención de presentar mi candidatura para ser secretario general del PSOE. Han sido dos meses intensos, recorriendo España de norte a sur y de este a oeste, manteniendo contactos con miles de militantes socialistas. Y quiero hoy aquí en Getafe deciros que después de tantos kilómetros recorridos, cada vez estoy más animado y más convencido del proyecto que defendemos. Estoy más convencido de que los que quieren los militantes socialistas es unirnos, unirnos en torno a un proyecto de socialismo exigente. Porque veréis, hemos pasado una época muy mala. Los acontecimientos del último año, sobre todo, nos han dejado a todos y a todas muy tocados. Hemos vivido tiempos de división y de enfrentamiento entre socialistas cuyos efectos todavía se sienten hoy en muchas de nuestras agrupaciones. Bueno, pues tenemos que decir, se acabó. Se acabó la división, se acabó el enfrentamiento entre socialistas, se acabó el gritarnos entre nosotros para que no nos escuche nadie. Y si se acabó, lo que tenemos que hacer es no buscar culpables. No tenemos que señalar con el dedo quién fue el más malo. No tenemos que buscar quién fue el más responsable de nuestra división. Porque eso solo nos llevaría al desastre. Se trata de mirar al futuro. Se trata de cerrar una etapa, una herida sangrante y poner los medios para que esto nunca más nos vuelva a suceder. Estamos en un momento trascendental para nuestro partido. En un momento en el que de verdad podemos dejar atrás definitivamente los tiempos de la división. Esto es lo que he visto recorriendo España. He visto una enorme implicación de los militantes socialistas en nuestro proceso interno. He visto un partido socialista vivo que quiere tomar las riendas de su futuro, que quiere volver a ser el dueño de su destino. Es la hora de la militancia. Es la hora de decidir entre todos y todas qué orientación damos a nuestro partido. Se acabó el apelar a los militantes solo para llenar mítines y para agitar banderas. Es vuestra hora. La hora de decidir qué queremos hacer este partido. Y hay que abrirlo. Hay que abrir el partido física, mentalmente. Hay que recuperar los debates. Hay que reavivar los procesos. Hay que abrirnos a nuevas ideas. A nuevas ideas. Tenemos que volver a transitar juntos por las vías del socialismo. Del socialismo como promesa de mejorar la vida de los más humildes. Del socialismo como esperanza de construir un futuro mejor para todos y para todas. Del socialismo como compromiso permanente de lucha por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Del socialismo como utopía. Utopía sí, aunque a algunos no les guste la palabra porque dicen que no es más que una ilusión vana. Bueno, pues la utopía es el motor que guía a los socialistas. Es el horizonte hacia que queremos avanzar. Utopía. Porque ¿qué era? ¿Qué era sino el sueño de nuestros abuelos que dieron su vida para conquistar un país en libertad? ¿Qué era el sueño de la lucha de nuestros padres? Que lucharon para alegarnos un país democrático con derechos, con libertades para todos y para todos. Era su utopía. Y ellos lucharon una y otra vez contra lo que les decían que era imposible para conseguir lo posible. Y hoy nosotros, sus herederos, tenemos una enorme obligación si queremos seguir manteniendo viva la llama del socialismo. Y hoy nuestra obligación es defender al Partido Socialista Obrero Español. Y hoy defenderlo es unirlo. Unirlo. Porque el socialismo, el socialismo eso que nos impulsa a todos, sin un partido en el que depositar sus valores, el socialismo sin un partido que sea el instrumento capaz de llevar a la práctica todos nuestros ideales, no dejará de ser un bonito sueño. Y nada más. Por lo tanto, tenemos que defender al Partido Socialista. Y lo sabéis muy bien, lo decía también Rafa, para la inmensa mayoría de los militantes socialistas, el partido no es un hobby de fin de semana. El partido es aquello a lo que han dedicado, por lo que han arriesgado y a lo que han entregado su vida. El Partido Socialista es la vida de nuestros militantes. Y cuando estos militantes vieron aquel fatídico Comité Federal del 1 de octubre, que todavía recuerdan con lágrimas en los ojos, lo que veían era que les estábamos rompiendo su vida. Y no tenemos derecho, no tendremos derecho a que esto nos vuelva a pasar. No podemos romper la vida de ningún socialista. Nunca más. Nunca más. Unidad. Unidad, compañeros y compañeras, será la palabra que yo más repita. Unidad. Hemos dado muchas batallas juntos, los socialistas, en nuestros más de 130 años. Hemos perseguido muchos sueños juntos. Hemos llorado de rabia, ¿verdad, socialistas vascos? Pero también hemos reído de felicidad. Juntos, persiguiendo lo imposible hasta conseguirlo. Bueno, pues bien, hoy tenemos una nueva batalla que dar. Y no vamos a rendirnos ni a resignarnos. Porque hoy la batalla que vamos a dar es para defender al PSOE. Hoy vamos a luchar para recuperar al mejor partido socialista. Hoy nuestra afán se llama unidad. Volver a juntar a todos los socialistas detrás de un proyecto colectivo y compartido. Y hoy aquí, hoy aquí en Getafe, os pido que nos conjuremos para recuperar la organización en la que hemos depositado nuestra vida. Unidad porque es la expresión de la solidaridad de todos los socialistas, de la fraternidad, del compañerismo. Y os pido, ayudadme a conseguirlo. Ayudadme a conseguirlo. Y para ello, y para ello os puedo garantizar que yo no voy a jugar a clasificar a los militantes en buenos y en malos. En rojos y en azules. En militantes de izquierdas y de derechas. No. Todos somos socialistas peleando por aquello que creemos que es lo mejor para nuestro partido y para nuestro país. Esta no es. Porque esta no es una batalla para ganar sin más las primarias. No. Lo fundamental es saber qué vamos a hacer al día siguiente. Y si al día siguiente nos dedicamos a pasar facturas y a cobrarnos revanchas de lo que se hizo, solo iremos al desastre más absoluto. Al día siguiente tenemos que trabajar para unir a este partido. Lo decía Rafa. Yo, si soy elegido secretario general, llamaré a los otros candidatos para sumar, para unir, para integrar ideas, compañeros, sensibilidades, todos juntos, en una dirección compartida. Y si no lo soy, cosa que dudo, si no lo soy, si no lo soy yo no me voy. Un militante socialista nunca, nunca se va. Nunca. Se queda para ayudar al partido. Se queda. Y me pondré a disposición de la nueva dirección. Porque tenemos que sumar. Eso es lo que está en juego en este momento. Yo voy a defender. Pero para esto quiero defender también un proyecto socialista, exigente, claro, sin matices, autónomo, transformador, sin actos de fusión o de confusión, ni con el PP ni con Podemos. Yo voy a defender un proyecto autónomo, sin complejos, que no se pase el día mirando a la izquierda o a la derecha, como si no supiéramos cuál es nuestro sitio, si no nos aliamos con otros. Que no. Que lo que quiero es un partido que se defina, que no se defina por votar todas las semanas con el PP en el Congreso, pero tampoco por buscar unas alianzas ciegas, con un Pablo Iglesias, que lo único que quiere es destrozarnos, acabar con los socialistas. No se trata de eso. Pero yo tampoco quiero llevar al PSOE al centro, ¿eh? Desplazarlo a la derecha, no. Ni quiero llevarlo a una izquierda irresponsable que nos promete cielos, pero se olvida de la gente que sufre en la tierra. Yo quiero un partido socialista en la izquierda, en una izquierda clara, exigente, transformadora. Una izquierda que plante cara a las políticas de la derecha, a las políticas neoliberales que nos están imponiendo como si fueran dogmas de fe y que lo único que están haciendo es sembrar sufrimiento en este país. Yo quiero una izquierda que destile credibilidad, que dé confianza, seguridad a la sociedad, que sea fiel a su electorado. Yo quiero un PSOE que ocupe el espacio que le corresponde y desde este espacio, desde esa izquierda exigente, atraer a la centralidad sociológica de este país para volver a ser el partido ganador que tenemos que volver a ser. Un partido que despierte una nueva esperanza en la ciudadanía. Esperanza. El PSOE solo será como lo fue un partido ganador si se nos asocia con una nueva esperanza para esta sociedad. Una nueva ilusión compartida. Y hay mucha gente que nos está esperando. Mucha gente que está esperando al PSOE porque estamos viviendo momentos muy difíciles, duros. Hay millones de personas que se están quedando sin futuro, que están siendo arrojados a los márgenes del sistema, excluidos, marginados, fuera del progreso. El crecimiento que tanto pregona la derecha se está construyendo sobre la miseria de muchos españoles y españolas. Los que dicen que vamos muy bien no quieren ver el sufrimiento en los rostros de los excluidos. Cierran los ojos ante el dolor ajeno. Bueno, pues yo se lo diré. En España hay una sociedad que vive sin ilusión por el futuro, que vive con incertidumbre y con miedo a lo que pueda pasar mañana. Y es hora de decir basta. Los socialistas existimos precisamente para cambiar estas cosas. Y vamos a ofrecer soluciones a los problemas de la ciudadanía. Pero lo repito. Sobre todo vamos a dar una nueva esperanza a este país. Por supuesto. Por supuesto que los pensionistas también. ¿Quién si no puso en marcha el sistema de pensiones en este país? ¿Quién si no ha peleado toda su vida? Por devolver el esfuerzo y el sacrificio a tanta gente en este país con una pensión digna para todos. Y es que somos los únicos que podemos dar voz a los que no tienen voz. Somos los únicos que podemos ser portadores de las causas de aquellos que se sienten abandonados. Somos en el fondo el instrumento de los más humildes para cambiar las cosas. Tenemos que volver a ser el Partido Socialista que lideró los mejores años de toda nuestra historia. Y tenemos que recuperar nuestro valor y nuestro papel. Veréis porque pensábamos que habíamos conquistado para siempre nuestros derechos y nuestras libertades. pensábamos que habíamos construido para siempre un estado del bienestar que sería la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Pero nos equivocamos. Cada logro, cada conquista, cada derecho hay que defenderlo día a día y todos los días. Porque si no llega a la derecha y nos hace caminar hacia atrás, quitándonos derechos, poniendo mordazas a nuestra libertad, destruyendo servicios públicos y prestaciones, haciéndonos aumentar de manera obscena la desigualdad en nuestro país. Tenemos que recuperar lo que nos han quitado y seguir avanzando. Y para eso necesitamos un proyecto alternativo a la derecha. A una derecha arrogante que, además, ahora se siente intocable y como no tiene mayoría absoluta, trata de imponernos todas sus políticas con la amenaza de o pasas por el aro o te convoco elecciones. Bueno, pues yo digo que no. Tenemos que decirles que no, una y otra vez, que no estamos dispuestos a aceptar sus chantajes. Que el Partido Socialista va a plantar cara a todas y cada una de las políticas de la derecha, que no les vamos a acompañar como si fueran el mal menor en este país. No es verdad. Nuestra aspiración es liderar España con un proyecto diferente. Y ahí están. Las iréis conociendo. Nuestras cien propuestas para unir al PSOE. Cien razones para conseguirlo. Con un proyecto con el que recuperar el control público de la política sobre la economía y poner coto a los especuladores que han estado jugando con la vida de millones de personas en este país. Con un proyecto para crear un marco laboral más justo, para derogar la reforma laboral. Sí, derogar la reforma laboral. Porque lo único que ha conseguido ha sido precarizar el empleo y elevar a rango de ley a los trabajadores pobres en este país, que hoy se cuentan por millones. Yo quiero un proyecto para devolver la fuerza a la negociación colectiva y a los sindicatos. Porque son nuestros aliados los sindicatos de clase en este país. Yo quiero un proyecto que haga que todo el dinero que los ciudadanos y las ciudadanas hemos invertido en rescatar a la banca se utilice para conseguir un polo financiero público con el que intervenir y ayudar a la economía real de este país. Yo quiero un Estado emprendedor. Un Estado emprendedor. No voy a comprar ninguno de esos argumentos que nos dicen que la economía es cosa de economistas y que el empleo solo es cosa de empresarios. Porque no es verdad. Yo lo que quiero es que las administraciones públicas utilizan e inviertan recursos para desarrollar nuevas realidades empresariales. Para poner en marcha nuevos nichos de empleo. Para dar oportunidades ciertas a nuestros jóvenes allí donde la iniciativa privada no lo va a hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que lo hagan otros que no lo harán. Hagámoslo desde la iniciativa pública con ese Estado emprendedor. Que os digo porque en el fondo la economía es un bien público que nos compete a todos. Y lo que hay que hacer desde la política es ponerla al servicio de la sociedad. Y no la sociedad al servicio de la economía como está en estos momentos. Yo quiero un proyecto que cambie estas cosas. Como dijo Adenauer, pues mira, tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como haga falta. Porque yo no quiero poner parches al modelo económico neoliberal. No. Yo quiero un nuevo modelo económico socialdemócrata para hacer frente a las circunstancias que hoy vivimos. Y quiero un partido que luche de manera decidida contra la desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. En el laboral, en el familiar, en el político y sobre todo, sí, Evangelina. Quiero un partido que eleve a la categoría de emergencia que se merece la lucha contra la violencia machista. Y que utilice... Y que utilice... Porque esto del pacto de Estado lo hemos pedido muchas veces, pero algunos parece que no quieren. Bueno, pues yo quiero que se utilice, como se ha utilizado contra el terrorismo, todos los mecanismos del Estado para combatir a los asesinatos machistas. Todos. Llevamos... Son ya 20 asesinatos machistas en lo que va de año y estamos empezando marzo. Esto no lo podemos permitir. Una sociedad que quiere ser decente no lo puede tolerar. Y nosotros debemos de poner todos los medios para impedirlo. Y os diré, ya no es suficiente con decir que las mujeres tenéis iguales derechos ante la ley. Voy a hacer una propuesta que aparece en estas 100 razones. Quiero que la vida y la integridad de las mujeres sea un mandato directo de la Constitución. Quiero que nuestra Constitución imponga a todos los poderes públicos el deber prioritario de utilizar todos los medios a su alcance para preservar los derechos y la vida de todas las mujeres amenazadas. Y por cierto, os convoco a todos a una guerra sin cuartel contra la violencia machista. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Una guerra sin cuartel. Y también quiero un partido joven. Pero no para prometeros el futuro, que eso no es más que un engaño. Porque mientras llega el futuro dejáis de ser jóvenes y lo han construido otros en vuestra contra. Yo quiero un partido joven para implicar a los jóvenes de este país en la gestión del presente. Quiero que seáis los protagonistas directos de la respuesta a vuestros problemas hasta que consigamos que cada uno de ellos, cada una de ellas, puedan desarrollar su propio proyecto vital. Porque es verdad, no obtendremos futuro. Mientras a los jóvenes de este país se les dé como alternativa o la cola del INEM o un billete para irse fuera. No podemos permitirnos como país que esto suceda. Y no podemos permitir un partido socialista que no esté del lado de los jóvenes. Y quiero un partido europeísta, Enrique. Europeísta convencido. Que no tenga miedo a decir que está dispuesto a ceder soberanía. Esta palabra que parece casi sagrada, ¿no? Pues yo quiero ceder soberanía para construir una Europa diferente. Una Europa con políticas comunes en economía, en lo laboral, en lo fiscal, en lo social. Quiero construir un continente de derechos y de libertades. No me quiero convertir en una isla a la deriva. Quiero hacer una Europa con otros partidos socialistas de la que nos podamos volver a sentir orgullosos. Por eso quiero un partido europeísta. Y efectivamente quiero un partido que dé una respuesta sensata a nuestra crisis del modelo territorial. Mediante una reforma federal de la Constitución. Que adapte nuestro estado de las autonomías. Que incorpore nuevos derechos, libertades, que garantice la igualdad y la libre identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay que parar el choque de trenes y hay que plantear una propuesta integradora en la que todos y todas nos podamos sentir cómodos. Y esto no va a llegar de la mano de un nacionalismo cada vez más exacerbado que trata de salir del fango de sus mordidas y de sus 3% con una subida al monte cada vez más temeraria. Ni va a llegar del 4% y no va a llegar, pero tampoco va a llegar de la mano de un partido popular que está contento con esta escalada y que hace de la fuerza de la ley su único argumento. No, hace falta diálogo, hace falta entendimiento, hace falta voluntad clara de tender puentes y dejar de cavar trincheras. Hace falta de una vez por todas que entendamos que somos todos miembros de un mismo proyecto y que es entre todos como tenemos que reconstruirlo. Y es verdad, habrá que hablar de financiación, de clarificación de las competencias, de la reforma del Senado para que sea una cámara verdaderamente territorial, pero sobre todo habrá que hablar de cómo recomponemos las lealtades rotas, de cómo respetamos nuestra diversidad interna, de cómo acordamos un proyecto de futuro que garantice la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, de cómo resolvermos problemas y no los creamos. Y de todo esto, mejor que nadie, sabe el PSC. Sabemos los socialistas vascos que tanto tiempo hemos convivido y combatido con nacionalistas. Quien mejor tiende puentes en este país es el Partido Socialista Obrero Español. Y toca también abrir un nuevo tiempo de decencia y de limpieza en la política y en la gestión de lo público. Toca devolver la honorabilidad a la política frente a quienes la han tratado de convertir en una especie de choco solo para miguetes. Y no podemos acabar con la cultura de la corrupción mientras siga al frente de las instituciones un partido popular que manda mensajes de aliento a los delincuentes, que espía a los adversarios y que presiona a los fiscales que destapan estos escándalos. No habrá regeneración política ni democrática en este país sin el Partido Socialista Obrero Español. No habrá cambio posible si no lo lidera el Partido Socialista. No habrá obstáculo a las políticas de la derecha si no lo plantea el PSOE. Porque las otras vías ya se han probado, las otras vías fracasaron el 1 de marzo del año pasado en aquel pleno del Congreso en el que todos los nacionalistas y los populistas se fueron levantando uno a uno y votaron que no a un gobierno socialista. Está demostrado. No hay más camino para frenar a la derecha que el camino socialista. No hay más. Y voy acabando porque estamos todos así. Podríamos haberlo hecho en el sol. Bueno, es verdad que hemos cometido errores. Es verdad que todo no lo hemos hecho bien. Pero es más verdad todavía que todo lo que está bien hecho en este país lo hemos hecho a los socialistas. Y es verdad, y seguro, ya sé, que a veces os preguntarán por la calle y con cierto desprecio. Pero bueno, pero ¿qué habéis hecho por mí, los socialistas? Bueno, pues no tenéis más que cerrar los ojos y pensar en compañeros y compañeras como Manolo Simón. Compañeros del exilio, compañeros encarcelados por la dictadura y responder Pues mira, la lucha de los socialistas te ha dado la libertad, incluso para criticarnos. No hace falta más que cerrar los ojos y pensar en los gobiernos socialistas y responder Y responder, mira, los gobiernos socialistas pusimos en marcha la sanidad, la educación como derechos universales. Conquistamos libertades, derechos, procuramos el progreso de todos. Te hemos dado eso. Incluso, incluso para que digas que no es suficiente. Y es verdad, ya no es suficiente. Nadie nos va a seguir por lo que hayamos hecho en el pasado. Nos seguirán si somos capaces de proponerles una nueva esperanza de futuro. Pero decirles también Decirles también Que vamos a poner en marcha un nuevo comienzo Un nuevo proyecto Decirles que nos ayude A cambiar el mundo Decirles que una sus manos a las nuestras Para luchar por esta nueva utopía socialista Porque yo no quiero caminar solo Yo quiero caminar Junto a todos vosotros Y a todas vosotras Quiero caminar con todos los progresistas De España Caminando Para construir un nuevo proyecto Pero vuelvo a la idea central De nada sirve todo esto que os he contado Si no tenemos un partido fuerte De nada sirven las primarias Si no sirven para unir al partido socialista No hay peor derrota Para un socialista Que ganar sobre un partido roto Yo no quiero Ganar Si el que pierde es el partido socialista No podemos No podemos tener un proceso de socialistas contra socialistas Este proceso Y este congreso Tienen que servir Para conseguir un partido socialista unido Y capaz de remontar De retomar La fuerza del pasado Hemos dado mil batallas Mil batallas A lo largo De nuestros más de 130 años de historia Aquí estáis muchos y muchas De los que habéis sido protagonistas De esto Cargos socialistas Exministros Consejeros Consejeras de comunidades Que habéis Levantado el estado del bienestar en España Que nos habéis dado derechos Y libertades Aquí estáis compañeros y compañeras Sindicalistas Que habéis luchado por los derechos laborales Por las pensiones justas Estáis alcaldes y alcaldesas Que por toda España Habéis cambiado de raíz A vuestros pueblos y ciudades Siendo el ejemplo de la política ras de tierra Haciéndola de la mano De vuestros vecinos y vecinas Estáis diputados Senadores Portavoces De la realidad de vuestros territorios Empeñados en cambiar las cosas que no os gustan Estáis miembros de las juventudes socialistas Dispuestos A abrir caminos Y a descubrirnos Las nuevas realidades Que a veces no vemos Socialistas De toda condición Y de toda procedencia Que defendéis a muerte Nuestro partido Bueno Pues socialistas Que una vez más Vamos a demostrar Que no nos resignamos Cuando nos dicen Que no se puede hacer otra cosa Porque se puede Vamos a demostrar Que entre el asalto a los cielos Que nos prometen unos Y la resignación En la que nos quieren instalar otros Estamos los socialistas Para transformar este país Una vez más Vamos a demostrar Vamos a demostrar Que cuando las cosas No nos van bien No nos rendimos Vamos al revés Nos volvemos a poner de pie Nos volvemos a dar el abrazo Que junta a los socialistas Volvemos a convertirnos En ese mineral de hierro Que nos vio nacer Vamos a volver a unirnos En la fortaleza Para ganar juntos El futuro Vamos a demostrar Que somos militantes Socialistas Dispuestos una vez más A luchar Para combatir la injusticia Dispuestos a sumar fuerzas Dispuestos a abrir Una nueva esperanza En este país Veréis Cada generación Hace Una promesa solemne Una promesa colectiva Nuestros abuelos Hicieron la promesa En medio de una dictadura De conseguir un país Donde se viviera en libertad Y cumplieron la promesa Nuestros padres Nos prometieron Luchar para conseguir Una vida mejor De la que ellos tuvieron Para todos Y con esfuerzo Y con sacrificio Cumplieron La promesa Hoy Que por primera vez En la historia Los hijos piensan Que van a vivir Peor que sus padres Os propongo Que hagamos Nuestra promesa Colectiva Hoy Aquí En Getafe Prometemos Los socialistas Que vamos a luchar Para cambiar Este designio Prometemos Que vamos A recuperar Lo que nos ha arrebatado La derecha Prometemos Que vamos A construir Un nuevo Horizonte De futuro Una nueva Utopía Una nueva Esperanza Y prometemos Aunque algunos Lo intenten impedir Que nuestros hijos Vivirán mejor Que nosotros Porque una vez más Los socialistas En pie En marcha Hacemos una promesa Que vamos A cumplir Como siempre Y más que nunca Los socialistas Dispuestos A cumplir Con nuestra obligación No hay nada Que haya movido Más corazones En la historia De la humanidad Que la lucha Por la igualdad Y esa es nuestra lucha Es nuestra bandera Compañeros y compañeras Libertad Igualdad Y fraternidad Socialistas En pie Socialistas En marcha Una vez más Como siempre Y más que nunca Unidad Unidad ¡Qué ricasco! Gracias ¡Gracias! Unidad Es Fleming Gracias Pип conductas Gracias por ver el video.